El concejal delegado de fiestas, Manuel García, ha presentado la programación de la Feria y Fiestas de Nueva Andalucía 2016, que se celebrará del 21 al 24 de julio con un variado programa de actos. Según ha explicado, la inauguración del alumbrado del recinto ferial se realizará el jueves 21 de julio a las 10 y media de la noche y posteriormente tendrá lugar la lectura del pregón a cargo de Felisa Rodríguez, la actuación de la Escuela de Baile de la Asociación de Vecinos Los Campaneros y la coronación de las reinas y damas infantiles y juveniles de la feria, así como Mi Simpatía y la Reina Popular. Previamente, a las 9 y media de la noche, la agrupación musical La Poyinica desfilará desde la tenencia de Alcardía hasta el recinto ferial. El viernes 22 de julio comenzará las actividades a las 19 horas con una merienda en el Centro de las Personas Mayores de Nueva Andalucía y se celebrará un desfile de trajes de flamenca, un espectáculo de animación infantil y las actuaciones del coro del Centro de Mayores Miraflores y del Talle de Sevillanas de Nueva Andalucía. Baile con el dúo Arenal y se celebrará la noche con el show Vivo Cantando del humorista Ángel Rielo. O sea, que maravilla de las maravillas. Vamos a escuchar mejor que nos lo defina cada día, día por día, pues encorcejar Manuel García y Ángel Rielo, que también estuvieron muy simpáticos, muy divertidos. Damos paso a esta noticia. Pues buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer la presencia de los medios de comunicación aquí en la rueda de prensa que damos hoy desde los jardines de la tenencia de Alcardía de Nueva Andalucía para dar a conocer el programa de las ferias y fiestas de Nueva Andalucía, que como todos sabéis, tendrá lugar del 21 al 24 de julio, con una sorpresa para los más pequeños, que luego ya os comunicaré. Decir, bueno, y para dar a conocer distintos aspectos de la feria. Como decíamos, decir que la feria comenzará el día 21 de julio, como siempre a las diez y media de la noche, pues tendrá lugar la inauguración del alumbrado en el recinto ferial donde todos los años previamente tendremos un pasacalles con una banda de música, pues que dará a conocer la inauguración de la feria, como todos los años. Como decíamos, a las diez de la noche inauguraremos la iluminación del recinto ferial y posteriormente la caseta municipal dará lugar la lectura del pregón de la feria y fiesta que en este año corre a cargo de Felisa, Rodríguez, Domínguez, Félix. Yo, todo el mundo en La Campana la conoce por su trayectoria en el ámbito vecinal, de lucha y de reivindicación, siempre por la zona de Nueva Andalucía, especialmente de La Campana. Y yo creo que es un honor para nosotros, para todos los vecinos, pues que Felisa sea este año la pregonera de la feria de Nueva Andalucía, que como lo recordamos en la comisión de fiesta que tuvimos, que hemos formado este año de nuevo, pues no había tenido ese honor de pregonar la feria de Nueva Andalucía y tal y como ella nos transmitió, pues es para ella un honor el poder hacerlo. Para nosotros también tenerla y que nos cuente su vivencia y su experiencia vividas aquí en Nueva Andalucía y en la zona de La Campana. Decir que a continuación, pues tendremos también la participación de las escuelas de baile de la Asociación de Vecinos Campaneros, como todos los años, para que amenice este acto de inauguración de la feria. Tendremos también la imposición de bandas y la coronación de nuestras reinas, damas y mis simpatías, y también la reina y el míster del Centro de Personas Mayores. Y terminaremos la noche, pues como todos los años, el baile amenizado a cargo del DUA Arenal, que nos acompañará durante todas las noches en la feria de Nueva Andalucía, como no puede ser de otra forma. El día viernes, 22 de julio, comenzaremos el... Hay distintas actividades, bueno, el Centro de Personas Activas de Nueva Andalucía ha preparado su actividad, su calendario de fiesta, que viene aquí en el programa relatado, pues tienen concursos de dominó, de cartas, de petanca, su merienda, desfiles de trajes de flamenca, tienen un completo programa que podrán consultarlo todo el mundo en el programa de feria. Decir que el viernes a las 8 de la tarde tendremos, para los más pequeños, la fiesta infantil, tendremos el espectáculo de animación infantil Diversión Canina, que yo creo que causa furor. Entre los más pequeños están ahora todos los que tenemos pequeños cerca, pues la pandilla canina está a la orden del día. Y no solo tendremos el espectáculo de la animación infantil, sino que también tendremos un fotocall para que todos los pequeños puedan fotografiarse con los personajes de la serie y se puedan llevar ese recuerdo a casa. Además, pues también tendremos tarde y refresco para la merienda de los más pequeños, como todos los años. Decir que luego, poco más tarde, tendremos el baile también amenizado a la noche, que no es duro arenal, y a partir de las 11 tenemos el plato fuerte de la feria, tendremos el espectáculo que correrá a cargo de Ángel Rielo, vivo cantando, en la caseta municipal, con entrada gratuita, que para ellos me acompaña en esta rueda de prensa para daros a conocer un poco más de qué se va a tratar ese espectáculo. Yo, desde que conozco a Ángel, hace del humor su forma de vida, su alegría, se transmite a todo el mundo y la verdad que es una pasada verlo, tanto encima como debajo del escenario, bueno, debajo no, al lado del escenario. Y es, porque transmite, cada vez que hablo con ellos, transmite esa felicidad y ese sentir de la vida que nos alegra el día a todos. Luego él os contará más de qué se va a tratar ese espectáculo, decir también, pues, que para mí es un honor poder contar con él, porque es vecino de aquí, de Nueva Andalucía, vecino de la campana, vive aquí a muy poquitos pasos de la tendencia de la alcaldía y yo creo que es importante contar con la gente de la zona para engrandecer la feria de Nueva Andalucía. Exacto. Luego continuamos con el sábado de 23 de julio. A las 12 tendremos la fiesta, la gran fiesta de la espuma y el agua, que ya empezamos el año pasado, que fue un rotundo éxito de participación, de diversión para los pequeños, no solo los pequeños, sino también los niños, los padres, los abuelos disfrutaron en esa fiesta del agua y de la espuma. Después volveremos a repetirlo en el polideportivo de la campana, con distintas actividades, de la piscina, la fiesta de la espuma, un tobogán, un deslizador, distintas opciones para que disfruten grandes y pequeños. Eso sí, recomendamos que los pequeños vengan con protección solar, porque no olvidemos que estamos al sol, hay que protegerse, y también una gorra para protegerse del sol. Continuamos luego por la tarde, a las 8 de la tarde, tendrá lugar el Festival Hip Hop de la Feria de Nueva Andalucía, donde a la entrada del recinto ferial, y al igual que el año pasado, tuvimos el concurso de graffiti. Este año tendremos también el segundo concurso de graffiti, pero además lo incrementamos con la actuación de tres grupos de Hip Hop, tanto de Marbella como de Nueva Andalucía, que son Ninedí, Triple Tres y Lex, que actuarán a partir de las 8 de la tarde, en conjunción con ese concurso de graffiti, creamos ahí un entorno joven a la entrada de la Feria de Nueva Andalucía, y esperemos que sea de disfrute de los jóvenes. Es decir, que también contaremos ese día con la actuación de las academias de baile, de distintas academias de baile, un espectáculo flash mob en la caseta municipal, y baile a cargo del Duarenal una noche más. Luego 24 de julio, decir que comenzamos a las 12 de la mañana con la misa rociera en la parroquia Virgen Madre, con la colaboración una vez más del coro rociero de Nueva Andalucía de la Virgen Madre, y luego al mediodía, a las 1 y media en la caseta, pues viviremos el domingo rociero, donde tendremos degustación de paella, la actuación del coro, baile a cargo del Duarenal, y la elección, un año más, de mis turismos entre las personas, las señoras que se encuentren en la caseta municipal. Luego ya por la noche, tendremos la entrega de premios de todos los concursos y actividades deportivas que vamos a tener, actuación de las academias, y pues completaremos la noche como un día más con el baile amenizado por el Duarenal. Decir que vamos a contar con el segundo torneo de padel y tenis, que organiza la Asociación de Tenis de Nueva Andalucía, y tendremos también el torneo de feria Nueva Andalucía, que organiza el CERN Nueva Andalucía. Las entidades deportivas también las hemos querido involucrar en el programa de feria, para que haya actividades de toda índole. Y decir que, una sorpresa para los más pequeños, decir que, aunque el programa de feria va desde el 21 al 24 de julio, el lunes 25 tendremos el Día Especial de los Niños, y donde podrán disfrutar los más pequeños de las atracciones a precio populares para las atracciones ubicadas en el recinto ferial. Decir que el lunes 25 será el Día del Niño, prolongamos un día más la feria, donde las atracciones se quedarán, con un precio más económico, decimos siempre que el Día del Niño es más para los padres que para los niños, porque el padre a veces se va a beneficiar, pero yo creo que al final se terminan gastando el mismo dinero y el niño disfruta el doble. Pero bueno, decir, como eso, un añadido, porque queríamos siempre, o es tradición, que el día 25 de julio, el Día de Santiago, esté dentro de la Feria de Nueva Andalucía, y al coincidir el lunes, pues, hemos llegado, los feriantes se han ofrecido a quedarse un día más, a cambio de que, pues, sean precios populares para que disfruten los más pequeños. Decir, bueno, agradecer a la Comisión de Fiesta, que una vez más, pues, con su colaboración, hemos elaborado este programa, hemos intentado, pues, que haya actividades para los más pequeños, los adultos, con todo con nuestros mayores, actividades deportivas, los jóvenes, humor. Yo creo que es un programa bastante completo, que hemos preparado con cariño desde la Comisión de Fiesta, desde la Delegación de Fiesta, y desde la Tenencia de Alcaldía. Y yo, sin más, os dejo para que Ángel os cuente en qué va a pasar ese espectáculo, en esa noche que va a compartir con todos los campaneros y con todo el que decida visitarnos, que yo espero que sean muchos, no solo del municipio, sino que vengan a verlos desde otro ámbito, porque Ángel mueve bastante gente a distintos niveles. Bueno, ante todo, agradecer la presencia de los medios de comunicación. Muchas gracias a todos por haber venido y gracias, Manuel, por tus palabras. Para mí es un placer estar aquí, siempre, en mi tierra, y actuar en la Feria de Nueva Andalucía, pues, no sé, me parece un privilegio. Primero, porque voy a poder ir andando, que eso no lo puedo hacer siempre. Puedo bajar de casa, porque vivo aquí atrás, en Rosalía de Castro. Y segundo, porque me apetece mucho volver a hacer algo así a Feria, porque hace mucho tiempo que yo no hago actuaciones en Feria y eso. Entonces, he preparado un espectáculo que tiene mucho de musical, porque como voy a tener la suerte de compartir escenario con el dúo Arenal, pues, que son amigos míos de toda la vida, pues, para que todo sea muy musical y sobre todo también porque en una Feria yo creo que lo que pega es algo divertido, algo entretenido para toda la familia, ¿no? Que es lo que yo hacía cuando trabajaba tantos años en Los Cruceros, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente se lo va a pasar muy bien. Es una maravilla, porque el verano empieza muy bien. Empieza con mucha actividad, mucho movimiento, ¿sabes? He estado hablando con Marantoni y me ha dicho que está muy contento de haber venido, ¿sabes? Que estamos agradecidos. Se lo ha pasado muy bien y que el año que viene no se pierde la Feria de Nueva Andalucía que va a venir a tocar. Que prepare yo el sitio bien, que él es el que va a tocar el año que viene, pero nos va a hacer precio. Nos va a hacer precio. Va a venir solo él con el de la trompeta y con una cabra y una silla. Y ya, y para adelante, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Mucho movimiento, ¿no? Yo veo en Marbella mucho movimiento. Veo que es un verano bueno y que todos lo tenemos que... Esto es una parte que... Me voy a permitir la licencia de decirlo, pero creo que ya que estamos consiguiendo que la gente vuelva a la ciudad, vamos a tratarles bien. Que no digo que se les trate mal, pero vamos a tratarles bien a la gente que venga de fuera, al turismo, que es de lo que básicamente vive esta ciudad, ¿no? De la gente que nos visita y por eso puede pasar lo que pase que siempre volvemos a resurgir. Entonces, hay mucha buena oferta y que todo el mundo esté a gusto, esté tranquilo, esté bien. Nosotros queremos pedir perdón a los vecinos de Nueva Andalucía porque vamos a hacer ruido esos días, ¿no? Esos días vamos a hacer ruido. Así que esos días, si no sois de ruido, irse para otro lado. A casa de algún cuñado o algo que tengáis o lo que sea, ¿no, Cacho? A casa de Cacho podéis ir también, si queréis. Que dice que tiene sitio para todo. Porque vamos a hacer ruido, porque hay una feria y yo creo que el programa le está echando un vistazo, pero ahora que me lo ha recordado Manuel creo que es un programa que hay para todos, para los jóvenes, para la gente mayor, para los niños y para que todos lo pasemos muy bien y que haya, pues eso, unas fiestas que es de lo que se trata, ¿no? Que están en pleno verano, que son divertidas y que pueden funcionar muy bien. Así que nada, espero veros por aquí. Va a ser un espectáculo, ya te digo, se llama Vivo Cantando, porque ya sabéis que yo canto muchísimo. De hecho, lo primero que hice fue cantar. Primero empecé en la radio y luego cantando con mi grupo Yo Ni Me Enteré. Así que traeremos música y lo pasaremos muy bien y yo creo que va a ser una noche mágica. Así que nada, muchas gracias, Manuel, por la invitación y a toda la corporación. Y nada, y que viva la feria, que viva... Yo iba a decir San Bernabé, pero este no es, ¿no? Aquí es San Quién, ¿no? Ahí tenemos Santos. San Nueva Andalucía. Viva San Campana. Decir una cosita que se me ha quedado antes en el tintero. ¿Han comido los mosquitos, que lo sepas, eh? Sí, el verano es lo que tiene. Decir que, como siempre, bueno, el programa estará en... en poquitos días podrán tener programas físicos en sus manos, bueno, tanto aquí en la tenencia del cardía como cualquier dependencia o a través de los comercios locales que los repartiremos, pero, pues, adaptándonos a las nuevas tecnologías, pues, también, eh, a través de Facebook y de Twitter estará toda la información en la página web del ayuntamiento o de la delegación de fiestas, también podrán encontrarlo, para que, eh, puedan tener acceso a todo, al programa, a todas las actividades y todos los días, pues, decir que lo iremos publicando en todas las redes sociales para que tengamos tanto en formato digital como en formato tradicional.